Para mí, vender una docena de alfajores me da una gran satisfacción y que te reconozcan que lo que vos hiciste está bueno. El Ministerio nos tiene presentes, como en el caso nuestro, que nos dio dos máquinas que son de gran ayuda porque agiliza mucho el trabajo. Hay otra forma de vivir, que es no rendirse, trabajar. Y trabajar junto a mi familia es la felicidad total. Si vos apostás al trabajo hoy, se puede. Que todos los argentinos puedan tener un trabajo digno es hacer un país mejor. Argentina Trabaja y Familia Argentina. Presidencia de la Nación.